Hola amigos de las TIC, hoy vamos a hablar de los foros en Moodle, una de las herramientas más importantes. Con los foros los usuarios pueden comunicarse desde cualquier sitio y en cualquier lugar de manera sincrona, es decir que no necesitan el estar conectados a la plataforma en el mismo momento. Su funcionamiento es muy similar al de otros foros que podemos ver en la web. Los mensajes pueden verse de diferentes maneras, se pueden ajuntar archivos, incrustar imágenes y al ser una actividad los mensajes pueden ser calificables. Otra de las opciones que poseen los foros es el de la suscripción a los mismos. Los profesores pueden forzar la suscripción de los usuarios de un curso y de esta manera recibir una copia de cada mensaje a través del correo electrónico. Cuando creamos un curso dentro de Moodle, a la par se crea un foro denominado foro de novedades, tiene unas características especiales. En él solo pueden escribir los profesores. Aparece arriba del todo en el bloque principal de la parte central. Actúa con un tablón de avisos, en él aparecen anuncios de carácter general, como la información principal del curso, fechas de exámenes, avisos, etc. ¿Qué usos podemos darle a un foro? Pues con el foro podemos resolver dudas, podemos crear debates sobre temas concretos del curso, se pueden crear prácticas en grupo, o incluso podemos hacer un banco de preguntas sobre las preguntas más importantes o facts. Y hasta aquí el vídeo de hoy.